¡Muy buenas familias! Bienvenidos un día más a Cómetelo. Hoy tenemos un protagonista de excepción, todo un icono de la gastronomía malagueña. Estamos hablando de las conchas finas. Fijaros qué pinta, viva y con un sabor que nos recuerda la frescura del mar Mediterráneo. La mejor forma de comerla, crudas con limón. Pero ya sabéis que en Cómetelo le damos un toque diferente a la receta y la vamos a acompañar de la huerta andaluza con un ajo blanco de pepino. Receta sencilla y curiosísima. Pero antes de nada, ya sabéis, me acompañáis y mientras voy calentando motores para empezar a cocinar, conocemos un poco más sobre las conchas finas. La costumbre del marisqueo en la provincia de Málaga se remonta a la prehistoria. Si tenemos en cuenta los numerosos restos de conchas que nos aportan los yacimientos repartidos por nuestra costa, como son el abrigo de la Cueva del Humo y el Cantal. Uno de los productos marineros que más se consume y que es seña de identidad de la ciudad es la concha fina. Este bivalvo, de concha sólida, ovalada y muy pulida, tiene una coloración marrón brillante y su carne es blanca y de un rojo intenso. Su tamaño notablemente superior al de una almeja. Puede llegar a medir hasta 10 centímetros de longitud. Lo más frecuente es tomarlas en crudo con unas gotas de limón, sal y pimienta. También se preparan a la plancha, añadiendoles una salsa de tomate con unas gotitas de tabasco y en exquisitos carpachos, que se acompañan de distintas vinagretas y ralladura de cítricos. Las conchas finas, junto con otros moluscos, como los búsanos, las cañaillas y almejas, constituyen un aperitivo de primer orden dentro de los hábitos alimenticios y sociales de los malagueños. Y es importante la receta porque las conchas finas tienen un sabor muy delicado y si ponemos una guarnición que sea de sabor muy fuerte, al final no sirve de nada porque matamos el sabor de la concha. Por lo tanto, le vamos a poner una guarnición muy sutil que no solo acompañe, sino que enriquezca el sabor de la concha fina. Vamos a ver los ingredientes y empezamos a cocinar. Conchas finas, salmón ahumado, pan, almendras crudas, huevo cocido, pimiento rojo, verde, pepino, limones, cebolla y ajos. Y vamos a empezar la receta. Hemos dicho los ingredientes salmón ahumado, pero si queréis salmón marinado, recordáis que hicimos un día cuando estuvimos haciendo con el ingrediente la sal de la malá en Granada. ¿Os acordáis? Pues, si queréis, salmón marinado también le va muy bien. Aquí. Y vamos a empezar. Mirad, la receta lo que vamos a hacer es, primero, defender la huerta andaluza. Como siempre, vamos a meter un ajo blanco de pepino, pero además vamos a meter un picadillo de verdura. Picadillo, cebolla, pimiento verde, pimiento rojo. Y después le vamos a acompañar de unas tiras de pepino envueltas con salmón ahumado. Bueno, es una receta sencilla, sabores todos muy suaves, todos iguales, para, como decía al principio, no cargarnos el sabor de la concha fina. Capote que empezamos. Vámonos, capote colorido, ole que no, ole que sí. Saltito y vámonos, que ya estamos tardando. Lo primero que vamos a hacer, las conchas finas, las vamos a sumergir en agua con sal. Vamos a coger dos, que ahora me va a hacer falta otro. Las vamos a poner en agua con sal para que se vayan limpiando, vayan soltando lo que es la arena, la tierra que tienen dentro. Aproximadamente la vamos a tener, lo normal es, una media hora, de media hora, una hora. Nosotros le vamos a dar aquí en el programa, pues unos 15-20 minutos estará y ya algo hará. Echamos aproximadamente un litro de agua, dos puñaditos de sal, vamos a ver, esto aquí. Movemos un poco y así la engañamos. Yo siempre lo digo, me gusta decir esa palabra, la engañamos. Ella piensa que está tranquilamente en su hábitat natural, se relaja y empieza a soltar toda la tierra, se abre. Aquí. Disolución. Y una vez que está disuelta la sal, aquí, la ponemos dentro. Es importante después, cuando la vayamos a sacar de la sal, no volcar, sino la vamos cogiendo una a una, porque toda la suciedad estará en el fondo. Si removemos, lo único que conseguimos es que se vuelva a mezclar toda la suciedad. De hecho, las conchas finas se alimentan, digamos, por filtrado. Van filtrando, van filtrando y soltando toda el agua o toda la suciedad, pero muchas veces se le queda dentro. De esta forma, las vamos a dejar aquí. Las podéis guardar al frío, pero como nosotros les vamos a dar un uso prácticamente dentro de un momentito, las dejo ahí. Seguimos. Mirad, vamos a hacer el picadillo. El picadillo es muy sencillo. Cebolla y pimientos aquí. Voy a poner una sartén al fuego para que se vaya calentando, porque el picadillo hay una parte que lo vamos a tener cruda y otra parte que le vamos a dar un salteado, para que tenga un poco de contraste. La cebolla, por ejemplo, dulce, tiene un sabor, lo que estáis en casa, me entenderéis, pero después cuando le damos un pequeño golpe de calor, le cambia totalmente el sabor, se vuelve como más dulce. Pues lo que vamos a buscar es eso, sacar ese azúcar que tiene la cebolla dentro. Vamos a picar, no mucho, normalito así. Hacemos unos cortes. Aquí. Siempre con cuidado. Y vámonos. Aquí. Fijaros qué curioso, un ajo blanco de pepino, ¿eh? Haceros una idea. La historia del ajo blanco, el ajo blanco se consumía normalmente en invierno, cuando no había verduras durante todo el año, en verano estaban los tomates frescos, se consumía el gazpacho y el salmorejo, y en invierno estaban las almendras y se hacían el ajo blanco. Entonces, desde hace ya bastantes años, también se consume fresco en verano. Pero nosotros, como creemos que es un plato así, con su origen en invierno, le vamos a dar un toque veraniego y por eso le incorporamos el pepino. El pepino, si probáis un pepino, tiene el sabor suave. Yo siempre digo, a mí me recuerda como, y de hecho se dice así muchas veces, ¿no? Es como cuando un melón no está del todo maduro. Esto sabe a pepino, pues es un sabor en cierta forma suave. Pues esa suavidad se la incorporamos al ajo blanco y ni nos quita importancia ni sabor a las almendras, ni le quita importancia al ajo. Y además tenemos, ya os digo, el final que queda ese toque fresco, que es buenísimo. Y es una receta sencilla, sencilla, ya veréis, ¿eh? Bien, cortamos, aquí tenemos ya la cebolla, vamos a atacarle al pimiento rojo, esto aquí ahora lo tiramos, el pimiento rojo lo cortamos igual, más o menos de la cebolla. No es necesario que esté muy, muy picado, pero bueno, un poquito sí. Le damos aquí, le damos unos cortes así. Primero, como yo digo muchas veces, cortamos el cuaderno de línea, aquí, tiramos y lo hacemos cuaderno de cuadro. Estas son las frases que me decían a mí cuando estaba aprendiendo los jefes de cocina para que no se te olvidaran las cosas. Ya sabes, Enrique, me lo cortas. Línea y cuadro, línea y cuadro. Después ya cuando llevas un tiempo ya te empiezan a usar palabras culinarias como son mirepoix, embronois, cortes, lo que es un lenguaje culinario. Pero que tampoco os digo una cosa, al final yo siempre uso un lenguaje normal. Yo no estoy en la cocina y le digo a nadie, eso me lo cortas en mirepoix, le digo, tú me lo cortas un dadito chiquitito. Tú me lo cortas un dadito chiquitito, córtamelo un dadito grande y ya está. Porque pobre, pobre, pobre de aquel cocinero que crea que lo sabe todo. No, no, no. Tenemos que tener siempre la puerta del aprendizaje, la tenemos que tener siempre abierta. Esa puerta nunca la tenemos que cerrar. Porque en el sitio más inesperado, no solo en la cocina, en muchos facetas y aspectos de la vida, en cualquier lugar, el más inesperado, aprendes algo. Increíble. También os cuento, yo muchas veces voy a comer a algún sitio y me reconoce. Me dicen, anda, el cocinero de la tele. Y viene el cocinero y me dice muchas veces, que por cierto mando un saludo, y a todos los cocineros que me han saludado, que la verdad que son bastantes. Bendito sea, qué bien, qué famoso soy, ¿no? Pero eso gracias a vosotros, que sois los mejores, ¿eh? Pues comentaba. Y de repente vienen los cocineros y me dicen muchas veces, hombre, mire, ¿ha probado usted eso? Claro, pero usted ya, usted lo sabrá. Como si yo fuera, no, 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 señores, bendito sea que cocináis. Vamos, yo lo digo claramente, yo cada vez que como fuera, yo siempre pienso, esto lo hace mejor que yo. Y muchas veces, en muchos restaurantes cuando he ido a comer, aprendo las recetas y después las adapto. ¿Por qué no? Si es que la gastronomía es un bien común, es de todo. Eso de, no, yo no hago esta receta porque la hacen en ese restaurante. Oye, pero ¿por qué? Si está buena, ¿por qué no voy a hacer yo en mi casa para que disfrute mi familia una buena receta que he comido por ahí? Pues nada, de verdad, chapó por todos los cocineros y, en definitiva, por todas las personas que cocinan, porque también las amas de casa, las abuelas y ya cada vez más hombres también, ¿eh? Cada vez más hombres y más padres que se animan a meterse en la cocina, porque ya las mujeres también, muchas mujeres ya están trabajando y ya se da el caso contrario. Tengo yo un buen amigo que él es el que se queda ahora en casa, ya con los niños y la mujer trabaja. Oye, encantado de la vida, ¿eh? Encantado de la vida, de quedarse con sus niños, porque la casa tiene faena, ¿eh? ¡Uf! ¿Qué faena tiene una casa? La verdad, hablo mucho, ¿verdad? Estoy hablando mucho yo. Echamos aceite. Mirad, un poquito solo, ¿eh? Aquí. Voy a mezclar, porque un poco me lo voy a reservar para después. Mezclo aquí bien. Y ahora es que picadillo, más sencillo. Lo hemos hecho en un momento. No lo aliño, no le pongo nada. Y ahora nos venimos y vamos a molcar. Esta cantidad. Nos quedamos con un poco para después. Tened en cuenta que después todo el volumen, todo el agua que tiene la verdura, desaparecerá. Y se nos quedará bastante más pequeña de tamaño. Le vamos dando un rebajo. Aquí. Lo dejamos tranquilamente ahí. Y nos venimos a hacer, ahora sí, ajo blanco de pepino. Muy fácil. Limpio aquí un momentito. Y vámonos. Mirad qué ingrediente más sencillo. Vámonos. Ponemos. Media baguette. Aquí, partida. Y lo único que le vamos a poner es buena huerpa andaluza. Una buena verdura y hortaliza que tenemos. Y no tiene más misterio. Y un buen aceite de oliva. Y ya está. Mirad. Pan. 250 gramos de almendra cruda. La podéis poner entera o fileteada. Y si queréis, para que sea más fácil de triturar, la noche antes la podéis dejar remojada en agua. Y se hidrata. Se pone un poquito más esponjosa y es más fácil después de triturar. Pepino. Mirad, tenemos dos tipos. Pepino francés y pepino holandés. No son procedencias, sino tipos. No estamos diciendo, este pepino es que viene de Francia. No, no. Es el tipo de pepino. Se llama pepino francés. El pepino lo tenemos que buscar siempre que los bordes estén duros, resistentes. Y además, evitar los que sean muy gruesos. Los pepinos, cuando son muy gruesos, tienen un toque más amargo. Les vamos a quitar de todas maneras los lados. Y si habéis comprado o tenéis en casa una tanda de pepinos y resulta que os quedan muy amargos, una solución es, se le da un corte por cada extremo y se sumergen en agua con sal. Y el pepino, de esa forma, pierde amargor. Aquí, vamos a pelar. La piel del pepino, digamos que la mayor parte de vitamina y fibra está en la piel. Pero se la quitamos porque es más indigesto. Es más difícil de digerir el pepino con la piel. Entonces, bueno, pues que el pepino joven, un pepino muy joven, muy pequeñito, pues lo podéis comer con piel. Si no, digamos, molesta, se puede comer con piel y tomáis todo el alimento. Tenéis en cuenta que entre el 95 y el 97% del pepino es agua. Por lo tanto, hidrata, buenísimo para el verano. Bueno, aquí, cortamos aquí, extremo uno y otro extremo. Esto fuera, este igual, y un poquito que se ha quedado. Y ahora, ¿el tamaño? Pues da igual, le damos así unos cortes. Y también, pepino para dentro. Un pepino, y yo he puesto uno de cada tipo para que lo vierais. Podéis usar, con dos pepinos es suficiente, ¿eh? Si no, ya no sabría el ajo blanco o almendra. Sabría solo como una crema fría de pepino. Y lo que tenemos que buscar es que se combinen bien. Bueno, ponemos dos dientes de ajo y dos vasos de agua. Lo que es medio litro de agua, para entender. Aquí, porque el pepino ya hemos dicho que tiene mucha agua. Meneamos aquí un poquito, que se vaya haciendo bien. Aquí. Eso, tranquilamente al fuego. Y vamos a triturar. No tiene más misterio. Le vamos a dar primero un golpe. Le damos un golpe primero para triturar un poquito, para que se haga un poquito de caldo. Y ya le añadimos, en vez de vinagre, de acidez, le va muy bien al pepino. Le vamos a poner limón, la presencia de un cítrico. Le pondremos sal y aceite de oliva. Aquí. Pongo el pepino arriba, no lo pongo abajo, para cuando vayamos triturando, toda el agua que va soltando, nos ayuda después a triturar el pan. Aquí. Aquí, bien. Y una vez que lo tenemos ya, aquí, una vez que está así, ya le hemos dado el primer golpe, ahora sí, cortamos y ponemos un poquito de sal, le voy a poner antes, aquí, un poquito más, ahí. Le ponemos sal, como decía, le ponemos el chorrito de limón, un poquito, siempre estamos a tiempo de añadir más limón después, lo probamos, oye, un poco más de sal, un poco más de limón, por lo tanto, siempre vamos a dejar los ingredientes un poquito por debajo de lo que creemos, que no nos cuesta nada. Y de aceite de oliva, un chorro generoso, ahí. Y ahora, trituramos, y lo único, tenemos que esperar a que esté bien triturado, no tiene más misterio. Yo me voy a quedar triturando, pero os apetece, vamos a conocer un poquito más de las conchas finas, y también a ver si nos dicen algo nuestros paisanos de los productos andaluces, que es de las huertas, que también se lo merecen. Vamos a verlo. Poner las conchas finas en agua con sal, picar la cebolla, el pimiento rojo y el verde, y disponerlos en un bol. Mezclar bien, reservar un poco de este picadillo para el emplatado, el resto, sofreírlo brevemente al fuego. Trocear media baguette en una jarra, y agregar las almendras. Pelar dos pepinos, cortarlos, e incorporarlos con dos dientes de ajo, y dos vasos de agua. Triturar bien, echar un pellizco de sal, unas gotas de limón, y un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y seguimos batiendo. Esto se coge con unos rastros que va al banco arrastrando, y se va arrastrando el fondo del mar, van saliendo afuera, y después se le cogen. Se enjuagan y se meten en el barco. Al pimpi, al horno, con un poquito de limón y de pimienta. Vamos, lo más. La verdura andaluza es la mejor que hay en España. Además de que sirve para guardar la línea, vea este en mí que he perdido 5 kilos en nada de tiempo. Así que a comer muchos tomates, mucho pimiento, mucho pepino, y todo lo que sea verdura. Yo le pongo mucho limoncito y un poquito de picante, y eso está muy bueno. Y a mis hijos les gusta mucho también. Aquí un quiosquero de la Malagueta que les recomiendo a todos los andalusis, a todos los malagueños que consuman productos de nuestra huerta. Sí, señor, productos de nuestra huerta. Habrá algo más sano y más rico. Pues aquí estamos, mirad, colando el ajo blanco pepino y lo único es que aquí un poquito le pongo para aprovechar todo esto aquí. Esto todo el mundo en las casas lo hace, vamos. Que levante la mano quien no lo hace. Nadie, nadie la levanta. Terminamos aquí de colar. Y ahora, truco siempre, ya sabéis, ponemos el cazo debajo para que no gote mucho a la de 3. 1, 2 y 3 que yo los números los llevo fatal. Vamos a filmar y esto, como siempre, vamos a reservar al frío. Importante, servirlo bien fresquito. Esto es igual, haceros una idea, un gazpacho caliente. Aquí. Amador, nevera que vamos a darle el golpe de frío a nuestro ajo blanco de pepino. La textura que la queréis un poquito más espesa una vez que la habéis colado. La solución es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es un poco más de pan. Le ponéis pan, trituráis un poquito más y ya está, no hay más misterio. Pan si lo queréis más espeso. Vámonos, mirad, lo que vamos a hacer ahora es vamos a sacar láminas de pepino. He buscado un pepino que es joven así, que es finito, que podemos aprovechar la piel, os decía, con todas las vitaminas y todas las fibras y con un pelador le damos aquí tiras. Vamos dando, mirad, una, vamos sacando tiras finas, así, con el pelador, que no tenéis pelador desde en casa, con un rallador, se puede. Cuando llegáis aquí, que empiezan las semillas, os venís para el lado y vais cortando del otro lado y de esta forma sacáis, la podéis usar para hacer rulos, para poner en ensalada y la verdad que está dándome un aroma, me está dando ahora mismo de frescura este producto, wow, maravilloso. Y además vamos a echarle una manilla, hombre, que está ahora la cosa con el pepino, pero ahí tenemos que estar nosotros, ayudando a nuestra gente, ayudando al campo, no le podemos dar las pardadoras, tenemos que estar con lo nuestro, con lo andaluz, esto lo guardamos después, esto aquí y ahora mirad, esto en un ladito, vamos a ir poco a poco. Lo siguiente que vamos a hacer, tenemos el salmón, mirad, de cada salmón vamos a sacar dos rulos, los igualamos así un poquito y recortes aquí. A ver, otro aquí, los ponemos ya en orden, este igual, sacamos dos rulos y los recortes los dejo porque los vamos a usar, receta sencilla, que en lugar de jamón queréis ponerle, ese es el salmón, queréis ponerle jamón, es lo que quería deciros, pues le ponéis, también le va de escándalo. Cortamos aquí, este también, vamos a sacar dos, aquí tenemos dos, cuatro, cinco, seis, siete y uno más, pues este finito de aquí, por ejemplo, cortamos aquí y cortamos aquí. Los recortes, os decía, mirad lo que hago los recortes, los pongo aquí y cortamos así, no hace falta picarlo mucho, pero si le damos unos golpes para que digamos que resulte más fácil después de hacer el rulo. Aquí, eso al picadillo que hemos sacado del fuego y hemos dejado que se atempere, que es importante, que pierda un poco de temperatura. Si no pierde temperatura, lo que pasa es que cuando hacemos el rulo con el picadillo, cocemos el salmón, el salmón no más, lo cocemos y no es plan. Huevo, todo bien alineado aquí y picamos, un poquito así y el huevo va a hacer que se quede un poco más compacto el relleno, que se quede un poco, vamos a usar la palabra que no es muy bonita, pero como más mazacote decimos nosotros en cocina, que se quede más compacto, vamos. Apelmazado, apelmazado me la ha chivatado amadora ahora mismo, que tengo, tengo un apuntado, tengo un apuntado que no me lo merezco, vamos, que no me lo merezco. Bueno, pues estáis viendo todo producto fresco, concha fina, buenas verduras, vamos a poner el pepino, hemos usado unas almendras ricas que tenemos muy buenas también aquí en Andalucía, aquí. Bueno, esto ya está por un lado y ahora mirad, mezclamos bien, le voy a echar un poco de aceite de oliva, sal no le pongo porque el salmón ahumado ya tiene un toque de sal, entonces no le vamos a poner sal. Mezclamos aquí, tenemos nuestro relleno hecho y ahora, justo antes de ponerme a rellenarlo, voy a poner una sartén al fuego y ahora os voy a explicar por qué. Mirad, las conchas finas hay una forma de abrirlas, estando crudas, pero realmente es peligroso porque hay unos cortes terribles cuando se abren las conchas finas. Una forma que tenemos de abrirlas diferentes es dándole un pequeño golpe de vapor, se abren un poquito y de esa forma ya es más fácil. Ya tenemos la sartén. Mirad, ponemos salmón, podemos usar dos formas, el pepino y el salmón encima, vamos a hacer uno de cada, por ejemplo, y salmón y pepino, ¿os parece? y así vamos jugando con las dos formas. Uno aquí y otro aquí. Cogemos así, los que sean más bonitos, ponemos uno aquí y otro aquí. Y este que es el último, por ejemplo, este aquí. Aquí. Ya tenemos esta parte. Nos venimos. Un poco del picadillo. Mirad, no os preocupéis, seguramente al liar se os va a caer un poco por el lado, pero no pasa absolutamente nada, de verdad, ya veréis. Porque después, una vez que se queda el rulo, le podemos echar un poquito más por encima y no pasa nada. Teniendo además la tabla limpia, la tenemos limpia y si se cae un poquito fuera tabla, como lo que tenemos son, al fin y al cabo, los mismos ingredientes de la receta, pues no hay problema. Y aprovecho y os recuerdo el mail del programa, porque al mail del programa, este está debajo, este no tiene ninguno, este me falta. Al mail del programa nos escribió un chico simpatiquísimo llamado Francis y Francis nos cuenta que sus padres, Marcelino e Isabel, del pueblo de Caramona, Sevilla, nos ven todos los días. Por lo tanto, un saludo muy fuerte, Marcelino, Isabel y vuestro hijo Francis, que ha sido el encargado de mandar el saludo. Mirad, liamos y ya se queda ahí uno. Uno así, con mucho cuidado. Liamos otro, no os preocupéis si se queda fuera, porque ya os digo que ahora, después le vamos a poner, si hace falta, un poquito más por encima. Aquí. Tenemos. Después pondremos en cada plato uno de cada color. Le pondremos uno con el pepino fuera y otro que tenga el salmón fuera. Aquí. Liadito, que se quede aquí. Y si se cae fuera, yo le gano, no os preocupéis, que ahora liamos y le gano. Y ahora veréis. Aquí, este también, despacito, despacito. Aquí vamos poniendo, vamos a poner dos por persona, es la cantidad que vamos a hacer. Aquí y el último. Y aquí. Y ahora viene eso que os decía que no os preocuparais si os pasaba esto. Cogemos cuchara y mirad, el mismo de la tabla. Nos venimos aquí y le ponemos encima. Y vamos poniendo y cubrimos. Aquí. Y ojalá todos los problemas fueran estos. Ya tenemos rulos de pepino, salmón y picadillos con su huevo duro, su pimiento. todo ahí bien puesto. Y veis, todo, todo, todo lo aprovechamos. Y aquí no ha pasado nada. Ahí está. Ya tenemos todo. Lo único que nos falta, os comentaba, las conchas finas. ¿Os acordáis que las teníamos aquí? Pues, le vamos a poner un poquito de agua solo. Un poco así. Y las ponemos aquí. Y se van a ir abriendo, se abrirán un poquito y ya está. Y ya aprovechamos esa grieta que se les queda para abrirlas bien. Aquí. Y esta, recordad, no muevo el fondo y esta me la quedo porque vamos a explicar cómo se abre. Mirad, le vamos a dar un golpe en calor para que se abran. Que resulta que queréis abrirla vosotros porque os queréis atrever en casa. Importante, mirad, paño. Os cogéis el paño para no cortar... ¡Uy! Se cae. Para no cortaros. Dobláis bien y el paño os va a proteger. La cogéis en el paño. Aquí, bien. Con un cuchillo, cuidado, con la punta del cuchillo. Hacemos así. Importante, si se escapa el cuchillo aquí, no nos cortaría, nos daríamos un trapo. No es con la punta, sino con la hoja. Nos venimos aquí. ¿Veis la parte? La parte de abajo, no por arriba, la parte de abajo. Y apretamos. Movemos el cuchillo y ya le hemos dado el primer corte. Esto, por supuesto, el pescadero. Y ahora, mirad, hacemos así y aprieto para abajo. Y ya, repito, ya tenemos la concha fina abierta. Una vez que la tenemos abierta, rascamos bien el fondo, rascamos bien las paredes aquí, abrimos. Nosotros la vamos a usar entera. A ver, aquí. Mirad, esto lo vamos a despegar porque nosotros la vamos a usar toda entera en una. Esto aquí, bien, bien entera. Ahí. Y esto lo vamos a sacar de aquí también. A ver, que no quiero yo destrozarlas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Aquí. Me estaba costando la propia vida. Vale. Mirad, esto es lo que me interesa. Esta parte de aquí, apretáis con el cuchillo así de lado y quitáis esa parte. Todo esto que queda aquí y esta parte, que la voy a aprovechar porque me da pena dejarla ahí. Eso. Esta parte es lo que ahora hacemos así y ponemos encima de cada rulito un poco de concha fina. Esta estaría cruda. Las otras, pues le pondríamos... Ya, la he restado en agua, pierden fuerza y sería más fácil abrirla, con cuidado. Fijaros ya, si la veis de cerca ya, está libremente abierta, ya no cuesta trabajo meter el cuchillo y ya repetiríamos la operación y abriríamos la concha fina. ¿Veis? Ya no tiene más misterio. Ahora es fácil de abrir. Repetiríamos proceso. Hacemos esta ahí para que quede bien, que la otra me ha dejado un poquito... La otra me ha ganado, me ha ganado, pero esta no me va a ganar ya. Tenemos media aquí. Ah, está aquí. Esto sí. Así sí, que me había quedado yo un poquito disjustado. Sacamos la concha fina y ahora repetimos, mirad, con esta parte del cuchillo apretamos aquí y quitamos esta parte y esto sí lo ponemos aquí y después ya simplemente nos queda el emplatado. Pero ya sabéis que antes hacemos el último repaso de ingredientes y volvemos a escuchar a nuestros vecinos andaluces hablando de concha fina y hablando de nuestra huerta, que siempre, siempre tenemos que tenerla en el pensamiento. Colar el ajo blanco y guardar al frío. Cortar otro pepino en finas láminas y recortar las lonchas de salmón ahumado para que queden igual. Picar los recortes del salmón y añadirlos al picadillo. Trocear los huevos cocidos y agregarlos. Verter un chorrito de aceite y mezclar. Disponer las tiras de salmón sobre las de pepino. Poner un poco de relleno sobre este y cerrar dando forma de rulo. Poner las conchas finas al vapor. Sacar los cuerpos y disponer sobre cada rulito. Pues nada, mira, aquí vendemos lo que es la concha fina que es un producto típico de aquí de Málaga. Concha fina, chila, todo lo que es el molusco de concha pues es el que vendemos aquí. La concha fina es un producto que se coge con unas redes especiales y unos arrastres y de ahí pasan al puerto de Málaga a tu gastarla. Pues yo animo a todos los andaluces para seguir nuestra dieta mediterránea. Como tenemos tantos productos tan buenos, sanos como el pepino, por ejemplo, súper fresco, tomate, los pimientos para hacer un capachito fresquito. Mira qué berenjena para hacer un pisto fresca. A mí me gusta mucho el mejillón francés pero me gustan mucho más las conchas finas con un poquito de ajo y vino blanco a la plancha. Pues mire usted estos pimientitos que con este aspecto son lo mejor que hay. ¿Para qué? Pues para un frito, para hacernos verduras y de dónde son pues de nuestra tierra de Andalucía. Pues con todos esos productos y las conchas finas estamos terminando nuestra receta de hoy. Mirad, rulito con conchas finas ya limpias encima y un poquito a cada una así una gotita de limón a cada uno. Aquí y esto ya no os digo nada no os digo nada como está y aprovechamos como hemos tocado los moluscos y con un poquito de limón y ya se te quedan las manos divinas. Vámonos para allá que terminamos nuestra receta de hoy. La vamos a terminar hoy aquí porque a cada uno le vamos a poner del picadillo ¿os acordáis? Tengo aquí un poquito de agua del picadillo ¿recordáis que reservamos en crudo? Pues le añado un poquito de aceite de oliva picadillo auténtico y sin miedo añado por el plato así un poquito. No hace falta no importa si no se quedan todos encima le va a caer el juguito del pimiento y con que se quede alguno y le da colorido también al plato aquí este igual y después le vamos a poner algunos encima del ajo blanco ya tenemos guarnición vamos a poner ajo blanco de pepino bien frío cremoso aquí cuidadito siempre y añadimos por un lado y que él solo se va extendiendo ahí un poquito más solo muy poquito mirad así y ahí es donde decía y ahora aquí cojo y corto un poquito también con el aceite y los pimientos cortamos y de esta forma nos queda el plato con mucho colorido y nuestra huerta lo único para terminar ya sabéis que a mí no me falta nunca le pongo su toque aquí en medio lo voy a poner así aquí que me gusta ahí 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 sí ahí lo he bordado y ya tenemos nuestra receta terminada tenemos un ajo blanco de pepino sencillísimo y hemos usado también el pepino para hacer una guarnición un rulito de salmón que hemos rellenado con un picadillo al fin y al cabo un picadillo de pimiento cebolla y huevo cocido que le hemos dado solo un poquito de calor de la sartén para que cogiera una textura un poquito más suave y resaltara más el sabor de las verduras pues nada más familia receta sencilla curiosa y realmente barata y sencilla os digo tardáis nada en 20 minutitos tenemos hecho nuestro plato os veo el próximo día os recuerdo siempre antes el blog del programa si os habéis perdido cualquier puntito de la receta ahí podéis consultarlo por mi parte nada que os seáis felices cuanto más mejor